¿Cuáles son los 15 convenios con una cantidad económica importante, 160.600 euros? A pesar de ser y de tratarse de recursos cuantiosos, el valor que tienen estos recursos es que, gracias a ustedes, gracias a los ayuntamientos, a los clubes, a las asociaciones, se consigue estirar lo que significan esos 160.600 euros, gracias a su trabajo y a la labor que realizan, porque, si ustedes y ese trabajo, sería imposible, por parte de la Diputación, alcanzar los objetivos que perseguimos con la firma de estos convenios. Unos objetivos que compartimos y que tienen que ver con nuestro compromiso con el deporte. Somos conocedores de todo lo que significa el deporte, de la importancia de inculcar esos valores que lleva intrínseco en la práctica deportiva desde las edades más tempranas. Y en estos tiempos que estamos corriendo, pues mucho más, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta en el confinamiento de la importancia de la práctica del deporte para el estado físico e incluso para el estado de ánimo. Y, desde luego, somos conocedores también, y lo estamos echando en falta forzosamente por estas circunstancias de la pandemia, de todo lo que, además, genera la práctica deportiva, desde un punto de vista, lógicamente, de ocio, sobre todo de salud, pero también la incidencia que tiene en el propio desarrollo económico de nuestros municipios, con esa realización de actividades que promociona nuestro territorio, ese magnífico escenario natural que tenemos en toda la provincia, nuestra infraestructura deportiva. En definitiva, una cuestión principal. Desde la Diputación de Córdoba hemos incrementado en los últimos años más de un 20% los recursos económicos que dedicamos a la promoción del deporte y buena prueba de ello son estos 15 convenios que vamos a firmar hoy. Somos conscientes de las dificultades. La verdad es que se han tenido que dejar de hacer muchas cosas en deporte y en todo por la pandemia, pero que sí que tenemos que mantener ese esfuerzo, respetando todo lo que hay que cumplir, pero mantener el esfuerzo para que todo eso y todo positivo que implica la práctica deportiva siga siendo una bandera de nuestra provincia como desarrollo social, como salud, incluso como desarrollo personal de todos y cada uno de los cordobeses. Y que todos tengan las mismas oportunidades de poder realizar esa práctica del deporte en cualquier punto geográfico de nuestra provincia. A la firma de estos 15 convenios de colaboración, entre los que se encuentran, como bien ha dicho el presidente, dos ayuntamientos, nuevas asociaciones deportivas, tres federaciones y una sociedad limitada. Estos acuerdos afianzan nuestra apuesta por el fomento del deporte en nuestra provincia y sirven como herramienta social para la integración y el fomento de hábitos saludables. En estos tiempos tan difíciles, como bien ha dicho el presidente, que nos ha tocado vivir, se apuesta aún más por el trabajo que se lleva a cabo por cada una de las entidades hoy presentes y porque sabemos lo que supone una inversión en valores sociales y vida saludable. Y todos juntos tenemos que conseguir la difusión y promoción del deporte en la provincia de Córdoba. Gracias por ver el video.